¡Suscríbete al canal! 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 a y si le tiene miedo no le tenga miedo el enviado vencido Cristo lo venció Cristo lo venció Le juré que a nadie De nadie que vive De nadie que vive Él tiene que hacer esta guerra Porque nuestra lucha De contra seis mil carnes Si no contra principados Pero Cristo dijo algo Y aquí no hay autoridad Es poder Sobre toda fuerza contraria del mal Si tú quieres sentir el poder Levanta la mano para arriba Hay misiones que se aumentan ahora aquí Hay gente que viene de misiones Para mostrarles con quienes yo pelear A veces cuando te sientas en pareja De madrugada que quieres pelear Son demonios Que mandan influencia Que mandan enfriamiento Psycho Patrícia